Saludos familia, esta es su amiga Marshy para darle las gracias por seguirme en mi canal de YouTube y por seguirme en Marshy's Kitchen. Disfruten mis platos, recuerden darle share y denle like. Y además de cocinar me encanta sembrar y me encanta hacer los huertos caseros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerden que cada día es un milagro de vida y si hay vida hay esperanza. Crían y confían en el Señor. Dios los bendiga. Bye.